Pero en otros temas nadie se puede escapar del tío Sam hablando de implicaciones fuertes. Así es, el día de hoy le contamos, inicia la temporada de impuestos para que se prepare y no solamente llega antes de la fecha acostumbrada, viene con algunas novedades que debemos de tomar en cuenta, sobre todo si usted recibió un crédito por adelantado. Pasamos en vivo con Sadam Aguayo y los detalles, cuéntanos. ¿Qué tal Marco Chichiqui? Muy buenas tardes. Luis, efectivamente se adelanta 17 días la fecha para comenzar a preparar los impuestos y esto es para ofrecer a la comunidad más tiempo y que se retrase lo menos posible la llegada del reembolso a sus correos. Está bien porque así la gente tiene más tiempo para prepararse. De la fecha a la fecha más, aunque sea unos días más, está bien. Luis está esperando ya la llegada de su forma W-2 para aprovechar los días extra y declarar sus impuestos cuanto antes. Tiene que tener los papeles necesarios, W-2 si trabajamos bajo nómina, 1099 si trabajamos en efectivo, si agarramos desempleo, bien importante no omitir el desempleo. Además del desempleo, lo importante a no olvidar es la necesidad de declarar el pago adelantado del crédito tributario por niño que pudiera haber recibido este año como estímulo. Yo creo que lo más importante es la carta 6419, que es donde el gobierno adelanta la mitad del crédito de niño. Es necesario que la presenten las personas que vayan a hacer impuestos. Pues apenas ahorita mi esposo y yo lo estamos descubriendo, estudiando. Margarita por este año seguirá llevando su declaración a un preparador, pero ya se informa acerca de lo que hay que hacer para poder hacerlo por internet. La página de irs.gov ofrece varias opciones de formularios en línea para presentar su declaración dependiendo el estado donde viva y el monto que haya recibido en el año. Creas una cuenta con ellos, una contraseña, metes la información, seguros sociales, fechas de nacimiento, información de dónde trabajaste, cuánto ganaste, etc. Y ahí mismo el programa te va diciendo cómo llevar la secuencia. Tengo entendido, y eso hasta apenas lo aprendí después de 8 o 10 años, que puedes reportar cierta cantidad de gastos y se te hace reembolso. Margarita ya se informa de los gastos que pudiera declarar. Otro beneficio que se recomienda es reportar el pago a guarderías o cuidadores infantiles durante este último año de pandemia y recibir así un crédito a favor. Pero va dependiendo, en cada caso varía. Vamos a decir que tú pagarás por cuidar a tu hija y tú me traes la información de lo que pagas durante el año, entonces a la hora de meter tu ingreso, pues el mismo sistema ya te da el crédito del niño. La recomendación es esperar hasta que llegue esta forma 6419 antes de ir con su preparador de impuestos para declarar estos gastos en guarderías. Recuerde, la fecha es hasta el 17 de abril en la que podrá presentar sus impuestos. Este es el reporte en vivo. Regreso con ustedes al estudio. Regreso con ustedes.